bueno en este vídeo vamos a hablar un poco de los libros que considero muy buenos para aprender astrología es decir que son sobre todo didácticos para el alumno para que quiera aprender astrología porque en astrología y muchísimos libros pero algunos son muy especializados o no van al grano o son menos claros entonces os voy a recomendar los que yo considero que realmente tienen muy buen nivel son claros y os pueden ayudar para entender los conceptos de la astrología psicológica y la astrología predictiva también en primer lugar está este un clásico lo han vuelto a editar se había agotado me parece que en mayo han hecho otra edición con lo cual lo podéis encontrar en formato físico y en formato pdf también y os recomiendo el formato físico obviamente si podéis que es manual de astrología moderna de el hoy ricardo dumont porque recomiendo este manual pues porque va de lo más genérico en astrología es decir los elementos en astrología fuego tierra aire y agua los signos las casas hasta elementos más evolucionados por ejemplo cualquier tipo de aspecto posible entre planetas pues sol cuadrado a saturno o mercurio trígono júpiter por lo tanto es un libro muy amplio otro libro del mismo autor que os recomiendo ya sería la misma versión pero en predictiva todo lo que tiene que ver con tránsitos planetarios tránsitos de los planetas por las casas cómo funcionan los tránsitos muy buen libro muy claro muy bien estructurado típico de este autor que es una persona pues esto clara y estructurada también muy recomendable creo que también lo podéis encontrar sin problemas este libro actualmente bueno vamos ahora con otro libro de astrología dinámica en este caso de revoluciones solares se llama interpretación de las revoluciones solares y el autor es luis antoni cot un librito chiquitín como veis muy manejable bien de precio súper claro y súper completo que os lo recomiendo mucho siguiente libro que os recomiendo en este caso tiene que ver con relaciones es decir bueno lo que se llama sinastrías o carta compuesta o sea hacer el estudio de compatibilidad entre dos personas o varias personas entre sí parejas socios madre hijo lo que queráis juan esta de ella otro de los cracks en astrología muy prolífico ha escrito la tira de libros y bueno es una persona también muy clara en todo lo que explica muy bien estructurado un libro que os recomiendo muchísimo astrología y relaciones juan esta de ella y la editorial es sincronía siguiente libro este de aquí por si os interesa el tema este es un poco más técnico es astronomía para astrólogos es decir los que os interese más ahondar en aspectos más astronómicos todo lo que tiene que ver con rotación nutación hemisferios ecuador zodíaco todos estos temas me parece importante también es un libro fácil de leer y muy claro que está muy bien la verdad yo creo que es interesante tener claro estos conceptos es un libro hecho por varios autores y la editorial es universidad clandestina de astrología último libro que es un poco particular que también lo encontraréis a día de hoy modernas dimensiones de la astrología de steven arroyo este libro de aquí más que un libro lo que hace es recoger las charlas que dio a unos alumnos steven arroyo y la gracia de este libro es que es más dinámico que un manual porque recoge las preguntas y respuestas relacionadas con estas charlas que básicamente tenían que ver con astrología psicológica y astrología de las relaciones en concreto así que nada estas son mis recomendaciones espero que os haya resultado interesante y que aprendáis mucho